Hoy vamos a hablar de dos productos importantes que nosotros trabajamos, que es el MDF, comúnmente llamado fibrofácil, y lo que es melamina, que sería el MDF recubierto con una lámina, ya terminado. Bueno, empezando por lo que es fibrofácil, cabe destacar que existen seis medidas que nosotros estamos trabajando, que serían 3 milímetros, 5 milímetros, 9, 12, 15 y 18 milímetros. Tenemos placas que son de medidas estándares de 1,83 por 2,60. Y quiero hacer una salvedad, no hace falta que se necesite comprar la placa entera, nosotros la fraccionamos para diversas actividades, desde un recorte de 40 por 50 para hacer una pintura, hasta un estante para una repisa, bueno, un montón de cosas se pueden hacer. Es decir, que la gente, el interesado, el cliente, puede venir aquí con lo que quiere realizar, las medidas de aquello que debe realizar, y van a brindar el servicio también de cortar las piezas y no necesariamente tenga que comprar la placa entera. Sí, nosotros tenemos ese servicio de corte a medida. generalmente estamos abasteciendo a todos los chicos de las escuelas de acá de San Carlos para todo lo que lo utilizan para taller, y como te vuelvo a repetir, todo lo que es pintura o cualquier otro tipo de actividad. Eso es a lo que se refiere en fibro fácil. Ya después, si empezamos a hablar de melamina, melamina tenemos dos medidas, que son las que más se utilizan, que es en 15 milímetros, en 18 milímetros. Esas son las principales medidas porque son generalmente para hacer amoblamientos, ya bajo mesada, vestidores, alacena. Y después trabajamos con una medida mucho más fina, que es el 3 milímetros, que es el mismo color de la melamina, para hacer el fondo del amoblamiento. También nosotros damos un servicio de corte, hay una variedad inmensa, un abanico inmenso de colores, con textura, sin textura, y lo que nosotros generalmente hacemos es que, a ver, el cliente viene con un problema, entre comillas, mirá, tengo este espacio, necesito hacer este vestidor. Bueno, yo me encargo de charlar con el cliente, ver de qué manera podemos planificar el mueble, y lo cortamos, y bueno, el cliente se va de acá con todo listo para armarlo. Bueno, no necesariamente se acercan carpinteros, sino que también, por lo que vemos, acerca gente que se anima por ahí a hacer su propio mueble en casa y recibe el asesoramiento necesario. Sí, hoy sí. Nosotros abastecemos a los carpinteros, también les brindamos servicio de corte, pero sí hay mucho consumidor final, jovista, como se lo puede llamar, o si no, está el médico, el abogado, el profesional, que se quiere desenchufar un fin de semana y decide hacerle el mueblecito a la esposa, o qué sé yo. Gente amateur, que quiere realizar el mueble que tanto en el lavado. La gente se acerca a preguntar, o a adquirir tanto la melamina como fibrofácil, y en su mayoría para construcción de muebles, o qué otras utilidades se le puede dar. Sí, construcción de muebles, algo de revestimiento, pero generalmente es para la construcción de muebles, sí, mobiliarios. Y para estos muebles, sobre todo cuando hablamos de melamina, ¿vienen las terminaciones también en diferentes tonalidades, como viene la madera misma? Sí, viene ya sea el fondo, como te comenté anteriormente, y si no, todo lo que sería tapacanto, que puede ser del mismo material, del mismo color, o si no, ya en aluminio, algún otro detalle más coqueto, digamos. Bueno, todos aquellos interesados que aún no se animen, aquellas personas que por ahí tienen ganas de hacerlo por sí mismas, que se acercan aquí a la TANA, porque no solamente van a recibir el asesoramiento, sino que ya se llevan el mueble prácticamente listo solo para armar. Por supuesto, sí. Después que diagramamos el mueble, yo me encargo de la parte del corte y se van de acá con el mueble ya armado. O sea, a ver, prácticamente lo único que tienen que hacer es ponerle los tornillos y armarlo. Así.